Listo, entonces, ahí están riesgos socionaturales y vamos a hablar acerca de los volcanes. ¿Ya? Listo, y voy a volver a grabar el objetivo. Ahí está, como dice el objetivo de la clase, explicar que los volcanes constituyen riesgos socionaturales de importancia, los que también afectan a nuestro país. ¿Ya? Listo. ¿Para cambiarlo? Mientras tanto, cuando hablamos de riesgos socionaturales, ¿a qué nos procedemos? ¿De qué hablábamos? ¿De qué estamos hablando? Palabras muy simples. ¿A la probabilidad de que el virus se ha afectado? ¿Se ha afectado por? Fenómenos. Bueno, cuando fenómenos, no es cierto, que se produzcan, no es cierto, eventos negativos. ¿Ya? ¿No es cierto? Y cuando se vaya a la probabilidad de que se produzcan estos casi constatrices naturales, no es cierto? O también, si no son naturales que sean provocan, provocan por el hombro. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, y aquí entonces, nosotros, pues ahí nuestro riesgo social natural. ¿Ya? Y, bueno, sabemos entonces que nosotros, Chile, a eso me refiero para nosotros, debemos enfrentar varios riesgos socios naturales, siendo uno de ellos, ¿no es cierto?, la presencia y la existencia de los volcanes, ¿ya?, y más que, ¿no es cierto?, el volcán en sí solo, sino que el hecho de que él pueda estar activo, ¿no es cierto?, y pueda hacer erupción, ¿ya? Entonces, bueno, y la pregunta, bueno, sabemos entonces que son fenómenos geológicos estos volcanes, ya que en nuestro país la verdad que son bastante comunes, en el sentido de que tenemos como varios, ¿ya?, entonces, ¿qué conoces de los volcanes?, ahí te lo pregunto, ¿qué conoces de los volcanes?, a ver, ¿qué saben de los volcanes? Yo digo, por ejemplo, le aseguro que sabe, ¿no?, y siempre saben mucho más de lo que piensan, ¿sí? ¿Qué, qué, 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 Ya, o sea, esta actividad que ellos tienen, ¿no es cierto? Porque podría ser que estuviesen activos como podría ser que no estuviesen activos, ¿ya? Se habla de activos, inactivos y se habla de extintos. Ya, o sea, bueno, y aquí yo coloqué unas preguntitas que les vamos a responder. Bueno, refiriéndonos a los volcanes de Chile, ¿cuántos hay? ¿Hay alguien que tiene una idea? ¿Han escuchado? ¿De cuántos volcanes hay? ¿De cuántos volcanes hay? Más o menos, ¿no? ¿Más o menos? ¿No? ¿Sí? ¿Por dónde? Sí, correcto. ¿Por dónde? De volcanes, o sea, tenemos varios cientos de volcanes. Tenemos alrededor de 2.000 volcanes. Exacto, ya. Ahora, ¿se encuentran inactivos o extintos? ¿O hay algún activo? ¿En el del curso? ¿Por si ya? ¿Está contando en el centro? ¿No es cierto? ¿Cuál es otro? ¿Villabrencan? ¿Cuál es otro tenemos? Bueno, sí, tenemos para llegar a la chuña. De 2.000 y tanto, eso no se preocupa. Sí, bueno, hay algunos que han estado varias décadas activos, ¿ya? Con, bueno, actividades mayores y actividades menores, pero no está activo, ¿ya? Bueno, ¿conocen volcanes en nuestro país? Aparte del Villarica, aparte de la compañera ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es otro? A ver, ¿cuál es otro? ¿Cuál es el volcán? Antuco, por ejemplo, el Onkimai, el volcán Yaima, por ejemplo, ¿ya? La pregunta, ¿se concentran en un lugar en particular, en alguna región? Déjenme celular, por favor ¿Ya? ¿Es como en mayor cantidad en una plaza? ¿La víctima? Claro, si en alguna región está, usted cree que hay más o no, o están como muy distribuidos por el país Ya Para el sur parece, no es cierto, que hubiese más Ya Eh, ¿existe alguno cercano donde usted vive? Sí, ¿no es cierto? Tenemos uno cerquita acá Ya ¿Ven que está aquí? ¿Listo? Bueno, y aquí, no es cierto, alguna cosita acerca de los volcanes en Chile No sé, Chile es un país de volcán Y, por eso, hemos tenido que aprender, ¿no es cierto? ¿Dónde está ahí? Debemos aprender a vivir con ellos A lidiar con ellos de cerca, ¿ya? Más de 2000, volcán, se incluye por Esta, nada de la geografía que es Chile, ¿ya? Bueno, son atractivos, como dice ahí, en cuanto al paisaje Pero, ¿no es cierto? Si los volcanes están activos Son complejos, ¿no es cierto? Traen algunos riesgos a la población, a la comunidad, al ambiente ¿Ya? Porque son, cuando están activos, son bastantes devastadores ¿Ya? Bueno, y es por eso que los científicos, ¿no es cierto? Todos los estudian, ¿ya? Y se crean una serie de políticas públicas Para poder enfrentar, ¿no es cierto? A estos fenómenos geológicos Que son los volcanes, ¿ya? La cosa es que, con el avance de la ciencia y la tecnología, ¿no es cierto? Se les va monitoreando ¿Ya? No sé Obviamente que también tiene que ver con el recurso Nosotros no somos un país millonario Tampoco somos un país así, tan grande, pobre Pero, tiene que ver con dinero también Esto que se pueda monitorear ¿No es cierto? No solamente que haya tecnología, marinaria, etc. Para monitorear, sino que también haya aspectos en relación a ello Ya Bueno Existe, nosotros tenemos el llamado Servicio Nacional de Geología y Minería Ser, yo lo había puesto en negrita Las primeras palabras, letras Ser, na, geomín ¿Ya? Ese es el Servicio Nacional de Geología y Minería Que tiene que ver, ¿no es cierto? Con este monitoreo, estudio, ¿no es cierto? De estos volcanes Y aquí yo puse una imagen de unos volcanes Del volcán Antuco Y el otro que no me acuerdo como Se supone que los volcámenes De los que están en el norte A otros kilómetros de San Pedro Pero, veo Y aquí hay una información en relación a estos volcanes Por ejemplo, aquí un poquito como datos 500 volcanes registran actividad De estos 2.000, alrededor de 500 están activos Con mayor y menor actividad Obviamente hay unos que están más activos Se estima que 42 pueden entrar en proceso en activo En un futuro inmediato No así en 20, 30, 40 años, no Como luego, ¿ya? Otros 16 en los próximos 9.000 años Y otros 20 en varias docenas de miles de años más Podrían entrar en actividad Ahí hay unos tan muertos que no nos preocupamos ¿Ya? Por ejemplo, ahora ¿Cómo se han formado estos volcanes? Por ejemplo, se supone que los volcanes chilenos Hay principalmente al choque de estas placas De la plana sudamericana Y las placas de Náfrica ¿No es cierto? Que se deslizan El asunto es que eso genera estos volcanes Y luego voy a ver este video Tiene un video que En Tele 13 Donde entrevistan a este personaje Que es típico que sale Cuando hay temblores Este es de pelito ¿No lo han visto? ¿Hay un chocito? De pelito lado Creo que él es geólogo No es geólogo Es geólogo Pero entendido también de la materia Bueno Y ahí estaré hablando por ejemplo De los volcanes acá en Chile Y de este cinturón de fuego Que mencionan ¿No es cierto? Ya lo vamos a ver ¿Ya? Bueno En la región de la Reopenia En 216 Se encuentran Dos de los cuatro volcanes Más activos de nuestro país Que son El Villarrica Y el volcán Ya Así que Si quieren Estabritos Volcán Thousandos Entonces Si quieren Los volcanes ¿No es cierto? de 200 kilómetros, queda súper cerca. Como el típico paseo cuando uno va a Villarril, tampoco ha puesto el nado, en caminadas para allá. Y miren esto otro. Luego de Indonesia, Chile tiene la segunda mayor y activa cadena volcánica en la Tierra. Otro premio que tenemos. ¿Se dan cuenta? Algo más. Entonces, es importante que esto nosotros lo conozcamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque decíamos, ¿por qué? Debíamos conocerlo. ¿Qué importancia tenía que nosotros conociéramos esto, por ejemplo? Estamos hablando de riesgos socio-naturales. ¿Por qué era importante? ¿Por qué es tan importante que conozcamos esto? Alguien vamos a ver cómo prevenir. Cómo prevenir lo que decíamos. Es decir, está en plena actividad un volcán, nos vamos a ir a planear allá. Nos vamos a ir a un mes de vacaciones. Bueno, no solamente por eso, sino que muchas veces uno también se va a vivir, ha ido a otros lugares. Entonces, tener una idea, ¿no es cierto?, de estos riesgos socio-naturales que existen en la localidad para también poder, de alguna manera, conocer las capacidades que tiene la zona y conocer también las amenazas que tiene la zona y la vulnerabilidad que tiene la zona. Ya. Acuérdense de lo que decíamos en la semana pasada. Bueno, y aquí, una pinceladita pequeñita de acerca de qué son los volcanes. ¿Todos tienen ideas? ¿Saben lo que son los volcanes? A ver... ¿Qué son los volcanes? A ver... ¿Alguien sabe lo que son los volcanes? No. ¿Cómo? ¿Perdón? Ya. Ya. Ah, ya alcanzo a leer. Bueno. En el fondo, ¿no es cierto?, por ejemplo, los volcanes son una especie, ¿no es cierto?, como de orificios que se producen en la corteza terrestre. ¿Ya? Estos son los volcanes, finalmente. Bueno. Bueno, una estructura geológica, ¿no es cierto?, o menos geológico, que consiste en una ruptura, una aventura ahí, ¿no es cierto?, en la superficie de la corteza terrestre del planeta, a través de la cual, ¿no es cierto?, inerge a la superficie, sale hacia la superficie, una mezcla altamente, alta temperatura, es óleo, líquido y gases, ¿no es cierto?, viene del interior de la Tierra, del mundo interno de la Tierra. ¿Ya alguien sabe cómo se llama, eso que sabe del mundo interno, ¿no?, ascender, luego va a salir? Mátuma. ¿Esto no? Mátuma. Mátuma. Pero se llama la ma, mientras está al interior, al interior de la roca. Una vez que sale, pasa a llamarse, la ma. Ya. Entonces, bueno, tiene toda la estructura. Mátuma. Claro, es lo que se genera, o sea, a ver, todo esto, sólido y líquido, y gases que se generan, ¿no es cierto?, que se van a ir movilizando, porque tiene una ventura, tiene una especie, lo hago y dice, chimenea, y lo va a sacar, eso constituye el ma. Ya. Y que en el fondo, todo esto está, se ha fusionado. ¿Qué significa que se ha fusionado? Perdón, no fusionado. Fundido. Se ha derretido. Ya. ¿Debido a qué? Porque hay altas temperaturas. ¿No es cierto? Por eso habla de, procedente del núcleo interno, ahí hay altísimas temperaturas. Entonces, esas temperaturas llevan, aquí estos materiales, se juntan. ¿Todo? ¿Puedo ponerse en la misma temperatura o parísima? Eh, todo debe ser aproximado. Ahora, lo que sí cambia, es el origen del volcán. Pero todos los volcanes son iguales. Ya. O todos son iguales. Los nuestros, sí. Son todos, digamos, del mismo origen. Y también, las erupciones también son distintas. No son iguales. Hay unas que son, mucho más explosivas. Eso implica, quizás, más de minas también, para población. Ya. Entonces, hay diferencias, sí, a los volcanes. En el origen, bueno, obviamente. también, en la erupción, en la actividad, sí, de estos volcanes. ¿Ya? Bueno, y el volcán, con estos dos conductos, ¿no es cierto?, que en este caso, eh, que comunica, ¿no es cierto?, un depósito magmático, esto que va, y eso, ¿no es cierto?, que se lleva hacia la superficie. Ese conducto es, ¿no es cierto?, lo que llamamos, las primeras, bueno. Y, la salida, ¿cómo se llama la salida de este, de este volcán? Que ahí no está puesto, pero que todos saben, ¿cómo se llama?, bueno, ya no va, el cráter. Bueno, hay algunos, ¿no?, sí, 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 hay algunos que pueden tener, dos cráteres, ¿ya?, y ahora, con esto de los, de los, de los, de las cosas, se puede, ¿no es cierto?, ahora sí, no son tan altos, porque, hay algunos, hay algunos volcanes, que tienen, cinco mil metros, otros dos mil, ¿no es cierto?, y, esta mediana de vuelo, está, algo activo, uno puede, sí, puede mirar, ¿no es cierto?, puede ir a observar, ¿ya?, bueno, y a través de esa simileada del volcán, ¿no es cierto?, el magma, asciende, va a ascender, hasta la superficie, y de ahí, ¿no es cierto?, el episodio violento, ¿no es cierto?, y va a salir, pero, como les decía, bueno, ya vamos a hablar de la ilusión volcánica, ahora, hay distintos tipos de, hay, tipos de ilusiones, unas que son, muy violentas, con ilusiones, así, ¿no es cierto?, y otras donde, se eliminan gases, pueden saltar, algunas florecillas, pero que son, eh, menos dañinas, como yo decía, para la, para la población, ¿ya?, por izquierda, y aquí hay un bonito, obviamente, de, un volcán, y aquí está, ¿no es cierto?, bueno, eh, cámara matemática, que donde está el magma, bueno, aquí estaría el océnteno de la tierra, y aquí estaría la, la chimenea, bueno, y ahí dice lava, magma, porque se supone que una vez que ya empieza a salir, empieza a escurrir, ahí ya, este magma, es lo que corresponde al, ¿no es cierto?, a, a la lava, ¿ya?, bueno, en ese lado, este es el problema, cuando sale lava, cuando sale ceniza, ¿no es cierto?, que van cubriendo, eh, bosques, van cubriendo, ¿no es cierto?, y por otro lado, la lava, sale caliente, por lo tanto, la lava caliente, va a matar todo lo que tenga vida, a su alrededor, en un bosque, ¿no es cierto?, eh, es bastante dramático, cuando se producen esas erupciones volcánicas, donde sale esta lava, ¿no es cierto?, a altísimas temperaturas, ¿ya?, es bastante devastador, ¿ya?, bueno, el magma, entonces, es una mezcla de altas temperaturas, que contiene sólidos, ¿no es cierto?, líquidos y gases, ¿ya?, eh, el magma, el magma, como decíamos, es, bueno, asciende por esta chimenea, que en este conducto, sale por este, por el trate, ¿no es cierto?, del volcán, y ahí es cuando se va a llamar lava, ¿ya?, bueno, erupciones volcánicas, ya que no es cierto, bueno, eh, bueno, ahí dice, el volcán es una montaña abierta, que se conecta, en la parte inferior, ¿no es cierto?, aquí estaba la cámara magmática, ¿no es cierto?, con un depósito, de roca fundida, ahí se desmarca, finalmente, ¿ya?, eh, los volcanes están constituidos por una acumulación de sustancias, ¿no es cierto?, de sus propios productos eructivos, lava, ceniza, polvo, y que eso también, se elimina, ¿no es cierto?, y que eso también cubre, y que puede, eh, movilizarse, a muchas distancias, ¿ya?, ¿ya?, alguna vez, cuando, no hace tanto tiempo atrás, parece que fue el de los animales, ¿ya?, ¿ya?, ¿está?, ¿está?, y la cosa es que, se generó toda una nube, y esa nube, se fue desplazando, a otros sectores, a grandes distancias, ¿ya?, bueno, estos gases también, que se pueden eliminar, son bastante, pueden ser bastante tóxicos, ya, y no solamente para las personas, sino que también para los animales, también, los seres vivos, en general, la pasan mal, con todo esto, ¿ya?, eh, con todos estos fenómenos que se producen, ¿ya?, bueno, ya aquí, tenemos entonces, bueno, ya lo que les decía, ahí, yo encontré, esto que, se supone que era un video, pero me permitió colocarlo como un gif, ¿no es cierto?, ahí, no como un video, así que, va a estar con uno, pero, es algo real, no es algo, ¿no es cierto?, hecho así, ¿ya?, bueno, esta ceniza, como decíamos, puede afectar a las personas, ¿ya?, puede afectar a los cultivos, los suelos, etc., ¿ya?, eh, por otro lado, estas erupciones volcánicas, van generando, movimientos sísmicos, ¿ya?, y pueden llegar a generar, ¿cierto?, maremotos, por ejemplo, tsunamis, porque también, no solamente existen los, los volcanes terrestres, sino que también, existen los volcanes que están en el mar, también, ¿ya?, entonces, pueden ser, eh, bastante, dañinos, y pueden provocar, buenas inundaciones, ilusiones, por ejemplo, en Villarrica, síganme, sí, pues, y muestra las imágenes, como, es muy bonito, o sea, yo repito, con la tele, no hay calla, no, por fin, algo de vida, ahí en el barco, ahora, es bastante fácil, viajar, y, hay mucha gente querida, y no hay que ser, el público acá, para poder viajar, en el infierno, si, ya, 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 y, ya, hay mucha gente que tiene acceso, ahí, ya, y aquí ya en este video hay algunas preguntitas, así que, pero no vamos a pasar, nos quedan 3 minutos, ya, vamos al video por video, pero no se escucha, no se escucha, no, es que no he conectado, es que para escucharme como todo tengo que desconectarme, no se escucha, porque eso me hicieron porque era suyo, no, no se escucha, y aquí sale una serie de cosas desparajadas, que no se pueden, a ver, hacemos, aquí no se, 4, y aquí no se escucha, 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 no A ver, aquí se conectan. Bueno, pero ya. Vamos a mirar. Vamos a mirar el monito. Quiero que vean el cuchurón de fuego. Bueno, voy a estudiar para que ustedes vean. Tienen unas preguntas, así que espero que las respuestas son simples. Tienen que ver con esto ya. Y aquí les voy a preguntar a los caballeros del cual ya les hablaba delante. Hay, bueno, volcanes en el mundo, le hablan de los volcanes en el mundo y también hablan de los volcanes en Chile. Y hace referencia, miren ustedes el mapa, ya, al cinturón de fuego. Ahí, es el cinturón de fuego. Y nosotros estamos en ese cinturón de fuego. Pero él habla de un, habla de dos volcanes. Uno que está en Hawái, aquí la hueá, está activo, y otro que está en Panamá. ¿Ya? Y esos dos son distintos. Son volcanes distintos. ¿Ya? Pero lo otro, lo otro, a diferencia de los volcanes acá en Chile, es que a nivel de estos volcanes, hay mucha población alrededor. Por lo tanto, si ellos están activos, y ellos hacen erupción, ¿qué va a pasar? Va a ser mucho más reñino. Cuando tenemos más población alrededor, es mucho más reñino. En el caso nuestro, sí, es el mismo, pero en población. ¿Ya? Bueno, yo tenía aquí, como les decía, una, pero como no se puede ver, vamos a tratar de solucionar más preguntas, y la hacemos a la otra casa. ¿Ya? Y aquí yo hablo de erupciones volcanes, y específicamente hablo del volcán Villarrica. Que el volcán Villarrica, más o menos desde la década de los 50, un poquito antes, ha hecho erupciones en distintas épocas. Yo sacaba la cuenta, por ejemplo, como más o menos cada 10 años. ¿Ya? Bueno, está más o menos, decía, como 23 kilómetros, algo así, de Fucón. ¿Ya? La cosa es que, yo aquí coloqué, para resumir, hice una tablita, de años, en que hay erupciones. Son muchos más años. Imagínense, está activo de, bueno, cuentas de acá. Y, más o menos, algunos de los eventos que se han producido, en estas erupciones, y la última, más grande, fue en el 2015. Ahora, yo aquí planteo una pregunta. Si yo comparo, los riesgos, aquí, y los comparo con estas otras, ¿hay alguna diferencia entre los riesgos que corremos nosotros como población? ¿Hay diferencia en estos riesgos? Son exactamente los mismos. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa puede ser? Ya, bolación ha aumentado. ¿Hay más? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Qué más puede ser? La tecnología. La tecnología. ¿Qué más puede ser? la tecnología. Si yo comparo con 1964, hay un 60 años. no, un poquito hay monitore ya, listo